Un grupo de taxistas bloqueó este jueves la carretera Oaxaca-Guajuapa a la altura del tronque hacia Teozoatlán de Segura y Luna en la región mixteca. Los manifestantes portando palos y machetes impidieron el paso a los vehículos a excepción de quien presente una receta médica o por algún otro tipo de emergencia deba viajar a la ciudad de Oaxaca. La fila de vehículos varados en este bloqueo alcanzó los 3 kilómetros en ambos lados, por lo cual vehículos del transporte público tuvieron que bajar el pasaje para que atravesara caminando y pudiera seguir su destino con la pérdida de tiempo y dinero que ello implica. Esta afectación la realizaron centenas de personas para que las autoridades liberen el vehículo de uno de sus compañeros que fue retenido por prestar el servicio de manera ilegal. Con información de Leslie Aguilar, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.